En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, que no hay más de nosotros, Señor Jesús. Ahora, ahora, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, así como el conocimiento intelectual tiene su origen en los sentidos, y por eso está aquel refrán medieval que dice, nada hay en el entendimiento que no haya pasado por los sentidos, así también, por analogía, podemos decir que las experiencias más espirituales y más profundas tienen siempre un comienzo en experiencias concretas de salvación. La espiritualidad no es una abstracción, no es un conjunto de ideas. Podríamos decir que más bien es el fruto de experiencias específicas de salvación. Y creo que un personaje en el que eso se nota de manera bastante notoria, bastante sobresaliente, es David. Examinemos un poco la vida de este hombre. Él pertenece a la tribu de Judá. El papá se llama Jesús. Jesús. Hay varios hijos de Jesús. Que ocupan tanto el corazón de ese hombre, que él ni siquiera cuenta a David entre sus hijos. Es decir, David está por fuera del radar de su propio padre, Jesús. David está confinado a lo que el Papa Francisco llama la periferia. David no cuenta, David no importa. David es una especie de valor marginal. Sabemos todo esto por lo que nos dice el primer libro de Samuel. Cuando el profeta que le da nombre a este libro, se da cuenta que Dios ha elegido a uno de los hijos de Jesús. Jesús. Y entonces va a donde Jesús. Y le dice, el Señor ha elegido a uno de tus hijos. Con gran alegría, Jesús le presenta al primogénito. Que causa una buena impresión en el profeta, humanamente hablando. Pero ya desde la perspectiva de Dios, Samuel siente que hay algo que no funciona. Y entonces, descarta a ese primer hijo. Bueno, la historia la conocemos. Y finalmente, después de que han pasado todos los que Jesús contaba como verdaderos hijos, Samuel le dice, extrañado, no quedan más hijos. Y Jesús le dice, ah, sí. En ese momento, en ese momento resucita David. Desde la perspectiva de David, ¿esto qué quiere decir? Eso es una experiencia. Una experiencia de amor, una experiencia del poder, una experiencia de la gracia de Dios. David, el descartado, el marginado, el que no cuenta, que sin embargo, sí que cuenta para Dios. El que está cuidando el rebaño. Y entonces traen a David, mandan que venga David, y cuando llega, entonces, Samuel dice, este sí es, y lo unge en medio de sus hermanos. Una persona descartada, que sin embargo, es escogida. La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. O si no, también, 1 Corintios, capítulos 1 y 2, lo que dice San Pablo. Mirad vuestra comunidad. No hay entre vosotros, ni muchos sabios, ni muchos poderosos, según el mundo. Pero Dios ha querido utilizar lo que no cuenta, para descartar a lo que cuenta. Desde este ángulo, de lo que sucede con David, uno puede repasar otros momentos de la historia de salvación, y darse cuenta de que prácticamente esto es una constante. Es decir, lo que parece imposible, lo que parece descartado, lo que parece inútil, lo que ha sido desechado, con mucha frecuencia, es instrumento, es ocasión, para que se manifieste el poder de Dios, para que se sepa que la obra es de Dios. Para que nadie, dice San Pablo en 1 Corintios, para que nadie pueda gloriarse delante de Dios. Queda claro que es Dios, y únicamente Dios, el que ha hecho la obra. El mismo Samuel, es hijo de una mujer que era tenida por estéril. Ana se llamaba la mamá. Sansón, el hombre más fuerte, físicamente hablando, que se recuerda en la historia de Israel, Sansón, era hijo también de una mujer estéril. El nombre de esa mujer no se dice en el libro de los jueces, solo se dice el nombre del papá, Manoaj. Isaac, el hijo de la promesa, es hijo también de una estéril. O sea que, a partir de la nada, a partir de la periferia, a partir de lo descartado, a partir de lo que no cuenta, Dios, con frecuencia, hace su obra. Y esta consideración, debe llevarnos a hacernos preguntas en distintos niveles. Por ejemplo, en nuestras comunidades locales, ¿qué nos está queriendo decir Dios, a través de sus hermanos que parecen menos útiles? Los que descartamos por cualquier motivo. O porque parecen menos inteligentes, o porque ya están muy mayores, porque tienen grandes limitaciones físicas, porque provienen de un sector muy pobre, muy modesto de nuestra sociedad. A veces incluso por su raza, por su etnia. Son nuestras comunidades, lugares donde nosotros estamos dispuestos a descubrir la revelación de Dios, a través de esos, los que parecen menos útiles. Varias veces el Papa Francisco ha hablado sobre cómo en las familias tiende a descartarse, por ejemplo, a las personas mayores, tiende a descartárselas. Entonces, el momento de recreación, el momento de fiesta, es para todos, menos para el abuelito, cansón, enfermo, que no hace sino quejarse. Ese queda aprisionado en su habitación, casi convertida en una celda. Gastar tiempo con la persona que tiene una limitación mental, por ejemplo, un retraso mental. ¿Qué vamos a perder tiempo con esas personas? Yo tengo una historia de familia que la he compartido en parte con nuestro querido provincial y que ahora la comparto aquí. Un sobrino mío pertenece a la comunidad de ustedes. Tuvo esa idea y no hubo quien se la sacara a la cabeza. Orden de San Agustín. El hombre pertenece a los agustinos, entró a una de las provincias, la provincia de California, allá en Estados Unidos. Siempre nos hemos querido mucho, gracias a Dios, con este sobrino. Hemos conversado sobre su vocación. Y de una manera muy amigable yo le hice la pregunta obvia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no los dominicos? La pregunta obvia, natural. Bueno, el hombre me dice que a él lo que le ha conmovido, lo que le ha llamado particularmente a la orden de San Agustín, es el trabajo que realizan en esta provincia con inmigrantes, sobre todo inmigrantes mexicanos, muchos de ellos ilegales y muchos de ellos en condiciones muy difíciles. La generosidad de los agustinos en California, especialmente en centros como San Diego, es algo que a él le impactó muchísimo. Le impactó ver, muy especialmente a los norteamericanos, que suelen ser muy celosos de su tiempo, de sus ingresos, de su economía, conscientes de lo que valen usualmente, gastarse y gastar su tiempo por hacerle la vida posible a aquella gente que muchos solo ven, o como una herramienta barata de trabajo, o como un estorbo y un peligro. Para dar un ejemplo doloroso, todos recordamos las palabras de infinito desprecio del señor Donald Trump. De México no vienen, sino ladrones, violadores, y no sé cuántas cosas. Y siguió con su campaña electoral como si nada hubiera pasado. El hecho de que Donald Trump hasta este momento prácticamente haya liderado las encuestas de voto favorable dentro de los republicanos, indica que una persona puede decir estas barbaridades, puede escupir estos insultos a todo un país y detrás de México a todos nosotros los latinos y no pasa nada. Bueno, a esa gente que no cuenta se dedican estos agustinos. Y eso le impactó mucho a mi sobrino, que es nacido en Colombia pero establecido hace muchos años en ese país. El ver que esta gente gasta su tiempo por esos que parece que no cuentan. Y me dijo que ese testimonio para él era un testimonio de verdadero amor. Él vio amor, amor que se gasta por el otro. Eso fue lo que vio en la orden de San Agustín. Y por encima de otras consideraciones él dijo yo quiero ser como ellos. Si Dios lo permite este año se ordena sacerdote. Así que lo vamos a tener en las oraciones y ustedes por solidaridad de hermanos por favor ténganlo también en sus plegarias. Se llama Carlos Julio. Y realmente yo he visto como él ha hecho su camino, su formación religiosa, intelectual y ahora sacerdotal. Y veo que no está jugando. Veo que su vocación está profundamente marcada por eso. Por buscar al que no cuenta. Por volver los ojos a aquel a quien todo el mundo rechaza. De hecho y que Dios siga guiando a mi sobrino porque claro es una persona joven también puede cometer sus errores lo que sea como todos. Pero de hecho su interés en este momento ya no sólo está por las minorías que a veces son mayorías de mexicanos sino también por otras minorías étnicas incluyendo refugiados de Myanmar. Entonces este hombre se pone a aprender el lenguaje de esa gente a aprender el idioma que se habla en Myanmar. ¿Eso qué es? Eso es amor. Eso es ser presencia de un Dios que ama y que salva que rescata. Porque la gran mayoría de los norteamericanos están tan ocupados en sus negocios pero tan ocupados que si una persona no sabe expresarse bien en inglés yo que voy a perder tiempo contigo ve y aprende aprende dónde. Bueno algo parecido encontramos en la historia del rey David uno que no cuenta y que sin embargo es tan valioso para Dios. Así que una pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué valor le estamos dando a los que el mundo descarta? A los que parece que no tienen nada interesante que decir. A los que no suelen salir en las fotos de primera plana. ese es un mensaje que es importante pero luego tenemos que hacernos también otra pregunta a otro nivel y es que el escándalo de las desigualdades el escándalo de la explotación y los sistemas estructurales de pobreza las máquinas de pobreza y de muerte están encendidas y a todo vapor eso no lo podemos olvidar nada menos que el Papa Juan Pablo II hoy felizmente canonizado que yo sepa fue el primero en utilizar en el magisterio pontificio la expresión pecado estructural el pecado pecado que se asienta que hunde sus raíces de manera persistente y arrogante en la economía de nuestros pueblos genera muerte eso no se puede negar y esas multitudes de olvidados que la manera como se vaya a responder a eso no es tema que vamos a resolver en este momento pero lo que yo pido es que no nos acostumbremos no podemos acostumbrarnos a que haya multitud una inmensa mayoría de personas carentes de los derechos más elementales no podemos acostumbrarnos a eso o sea que también de estas consideraciones tiene que renacer en nosotros un interés por la justicia por supuesto nuestro interés por la justicia no puede convertirse en un interés por el marxismo de eso hablaremos un poco después cuando comentemos de teología de la liberación por supuesto que nuestro interés por la justicia no tiene que ser un sinónimo de interés por el marxismo ni por la guerrilla pero el hecho de que no seamos ni marxistas ni guerrilleros no nos autoriza para ser egoístas y cómodos uno no puede quedarse tranquilo comiendo bien mientras David está ya en el campo debatiéndose con lobos o con osos o con lo que sea tratando de defender el rebaño entonces todas esas consideraciones sobre la justicia no pueden desaparecer de nosotros repito la respuesta específica habrá que buscarla y yo no estoy abogando por nada que se parezca al marxismo por nada que se parezca a la guerrilla pero si estoy diciendo no podemos acostumbrarnos un cristiano acostumbrado a la injusticia es un cristiano insensible yo creo que la palabra que más detesta nuestro querido Papa Francisco es esa la indiferencia tenemos que tenemos que sacudirnos el hecho de que haya respuestas incorrectas o exageradas o fanáticas o ideológicamente cuestionables como muchas cosas de la teología de la liberación no nos autoriza nosotros a sentarnos cómodamente en nuestros privilegios y en nuestra vida bien aceitada en términos de presupuestos y a pasarla bien y los demás los demás que se las apañen como puedan eso no puede ser y una tercera consideración a la que nos lleva este episodio inicial de la vida de David un tercer elemento es nuestra propia situación personal observemos que también dentro de cada uno de nosotros hay áreas que son fachada y hay áreas que son basurero yo creo que cada uno en la medida que más o menos se conoce también sabe cuáles son sus áreas fachada mis áreas fachada son aquellas cualidades aquellas características que tengo con las que fácilmente puedo sobresalir así por ejemplo el que tiene un talento sobre todo si ese talento descuella pues va a decir que esa es un área fachada de su vida el que tiene estudios el que tiene talento artístico el que tiene don de gentes el que tiene capacidad de docencia el que tiene liderazgo en la comunidad todas esas son áreas fachada pero las áreas fachada están como muy en el centro de nuestra atención y estamos llegando a este lenguaje de las periferias que bien entendido me parece que es una maravilla hay gente que critica demasiado al Papa Francisco parece que solo le buscaran a ver donde está la formulación doctrinal cuestionable si yo entiendo que uno puede tener gran simpatía por otros papas con mayor y mejor formación teológica eso nadie lo niega la persona más sabia que yo haya conocido en vida es el Papa Benedicto no tengo duda de eso me parece simplemente admirable y es que no es para menos una persona que está cerca de 40 años leyendo los mejores los más profundos los más extensos análisis y estudios sobre nuestra fe esa persona tiene una preparación que nadie tiene en esta tierra y eso es lo que significa estar en la sagrada congregación para la doctrina de la fe que es lo que llega ahí pues todo y lo mejor lo mejor en calidad pero también lo mejor elaborado lo que ha sido mejor elaborado pero que contiene engaños entonces para mí es obvio que la preparación intelectual y la solidez del Papa Benedicto no tiene comparación pero eso no significa que no haya otros carismas otros dones y otras luces que también el Espíritu Santo nos quiere dar por ejemplo a través del Papa Francisco y en el caso de Francisco una de las me parece una de las líneas que tenemos que tomar en serio es esto de centros y periferias pero volvamos al caso de nosotros de cada uno cada uno tiene sus áreas fachada y tiene sus áreas basurero las áreas basurero cuáles son las de segunda corintios segunda corintios 12 o segunda corintios 9 ahora se me pierde donde San Pablo habla de ese aguijón San Pablo evidentemente tenía muchas cosas de que gloriarse y él mismo lo dice yo podría gloriarme de aquel que tuvo experiencias místicas y que ascendió hasta el tercer cielo y que vivió no sé cuántas cosas yo de eso podría gloriarme pero la verdad es que él se sintió particularmente unido a Dios allí en la área de su vida en la que se sintió colgado de Dios me gusta mucho esa frase por eso la repito uno está unido a Dios allí donde está colgado de Dios ¿qué quiere decir eso? que en las áreas basurero de mi vida que son las periferias de mi vida que es la parte que no me gusta que es la parte que me avergüenza que es la parte donde más caigo que es de lo que me tengo que confesar más que es lo que realmente me cuestiona y me deja perplejo esa área de mi vida es el área basurero la que no me gustaría que se conociera decía San José María Escribá de Balaguer cuando se le acerca uno de sus dirigidos espiritualmente y le decía ¿por dónde empiezo? le decía este joven ¿por dónde debo empezar? y le dice San José María empieza o sea tu conversación o la confesión empieza por lo que no quisieras que se supiera empieza tu confesión por lo que no quisieras que se supiera eso es lo que estamos diciendo aquí nuestra relación con Dios no está en primer lugar pegada por las áreas fachadas yo estoy sobre todo unido a Dios allí donde estoy colgándome de Dios allí donde Dios es mi todo vamos a suponer por ejemplo una persona inteligente y con muchos estudios si por desgracia porque esa sí que es una desgracia esa persona llega a perder la fe pues hombre tener erudición y tener estudios te hace un personaje interesante en muchas partes todo el mundo requiere pues gente inteligente y que tenga erudición los que son inteligentes los que tienen habilidad para algo siempre son bien recibidos este famoso invasor y guerrero Gengis Khan el jefe de los mongoles por allá a comienzos del siglo 13 tenía una estrategia muy clara cuando vencía a otros pueblos y venció muchísimos cuando él derrotaba a un pueblo primero antes de hacer las matanzas esas espantosas que hacía él averiguaba quienes sabían algo por ejemplo quienes eran buenos herreros o escultores talabarteros zapateros sastres escultores y los que tenían algún talento les proponía que trabajaran para él lo que ya no le servía o los volvía mercenarios o esclavos o los ejecutaba esa era la manera de trabajar de Gengis Khan eso quiere decir que el que tiene un talento siempre encontrará en donde nuestras áreas fachada pueden servirle a Dios o pueden servirle a cualquiera pero en nuestras áreas basurero a quien le importa por ejemplo que yo sea una persona con tendencia a la melancolía si yo tengo una tendencia depresiva que empresa va a decir hombre usted es el que nos hace falta depresivo es lo que necesitamos en esta empresa nadie va a decir no sé si aquí en Perú se utiliza la expresión tomar del pelo si no o decir cosas así jugando burlándose de otro entonces hay gente dicen en mi país hay gente a la que la cabeza le toma el pelo entonces si tu cabeza cada rato te hace mal las pasadas te confundes no sabes expresarte realmente brillas por cualquier otra cosa menos por tu capacidad intelectual donde están las empresas que digan eso es lo que necesitamos gente de mediana y baja inteligencia como usted eso es lo que necesitamos nuestras áreas fachada le sirven a muchos el único que ama nuestras áreas basurero es Dios y por eso nada nos une tanto a Dios como nuestras áreas basurero esas áreas basurero son precisamente aquellas donde nosotros lo mismo que David podemos tener verdaderas experiencias de gracia las experiencias de la gracia suceden en las áreas basurero porque en las áreas fachada allí donde yo me siento fuerte ah en las áreas fachada en las áreas fachada uno siempre dice yo como decía por chiste un hermano mío de sangre y tú porque sabes tal cosa porque yo sé mucho en aquellas cosas en las que uno se siente fuerte ahí es donde el yo no yo tengo buena salud yo yo me cuido soy fuerte soy inteligente yo hice yo logré llevo dos doctorados yo yo he sido aquí está mi hoja de vida yo pero todo eso es fachada mientras nosotros hacemos toda esa bulla Dios lo que está mirando es el área basurero y el área basurero es que probablemente soy un cobarde el área basurero es que probablemente soy un oportunista y me molesta ser así tengo una capacidad de traición ilimitada porque me gana el afán de lograr lo mío y paso por encima y he pisoteado a mucha gente no me gusta ser así pero pero cuando veo una oportunidad no la puedo dejar perder nuestro muy amado padre San Agustín es un gran ejemplo de esto que estamos diciendo ustedes conocen mejor que yo las áreas fachada de San Agustín un hombre de una retórica impresionante un abogado destacado un hombre con una preparación intelectual realmente sobresaliente con un manejo de la lengua en el caso del por supuesto el latín un manejo de la lengua incomparable con una formación filosófica difícil de igualar todas esas son áreas fachada de él pero tenía también sus áreas basurero y las dos áreas basurero que hasta donde yo alcanzo a ver creo que le hicieron sufrir más fue por una parte el descubrirse tan incoherente en tantas cosas y por otro lado por supuesto la cuestión de la lujuria y la sensualidad y todo esto y a él le duele y se siente desgarrado está desgarrado porque una cosa es lo que le dice su pensamiento y otra cosa es su vida y él busca y busca la verdad con su razón pero ni su cuerpo le responde ni su perseverancia es suficiente y en ese desgarramiento sufre pero por otro lado cada vez que le llega ese sufrimiento lo que él hace es volverse con mayor entusiasmo a sus áreas fachada y sigue buscando a base de su inteligencia y por eso entra en esos caminos del neoplatonismo y en esos caminos del maniqueísmo pero por dentro la vida está rota viene luego el feliz encuentro con Ambrosio que es un regalo de Dios para él porque Ambrosio es una persona que intelectualmente y en capacidad de expresión está por lo menos a su mismo nivel o parecido pero desde el mensaje de la buena nueva indudablemente la presencia de Ambrosio es definitiva en la vida de nuestro padre Agustín finalmente el hombre se rompe y se rompe en llanto y ya no sabe qué hacer con su vida es decir ha crecido tanto el área basurero se ha vuelto tan grande tan grande que ya no puede dejar de olerla y ya no puede dejar de verla y entonces busca una luz y esa es la famosa conversión abre la carta a los romanos me parece que es capítulo 3 ¿cuál es? si es ese o el 6 al 13 gracias abre la carta a los romanos y se encuentra un freno para ese basurero una palabra que le dispara al corazón ese texto de la carta a los romanos que él se encuentra no es una caricia para su fachada es un disparo para su basurero y cuando él se da cuenta y ya no niega ese basurero entonces se abre a esas palabras que luego van a abundar como un torrente en su predicación al perdón a la gracia por eso lo llamamos el doctor de la gracia se abre a la misericordia es ahí donde él experimenta salvación entonces fíjate las tres aplicaciones que hacemos del caso de David repito las tres aplicaciones porque David era periferia ¿no? no contaba el papá a mí me parece tan dramático eso el papá ni siquiera lo contaba como hijo entonces tres aplicaciones primera en nuestras comunidades ¿cómo estamos por favor? ¿cómo estamos con aquellos que parece que no cuentan? por su origen por su falta de estudios por su baja capacidad intelectual porque no tiene mucho liderazgo porque le falta carisma porque está muy enfermo porque está muy mayor ¿cómo estamos tratando a nuestra gente? eso no nos lo preguntemos solamente a nivel de todos cada uno pregúntese en mi comunidad ¿a quiénes estoy descartando? ¿quiénes son periferia para mi comunidad? en mi comunidad para mí es lo que quiero decir esa fue la primera aplicación la segunda no se nos olviden las periferias los descartados los olvidados en nuestros países en nuestros pueblos es fácil concentrarse en una clase social siguiendo el hilo de esa expresión inglesa tan conocida preaching to the choir es fácil quedarse uno predicando solo al grupito de los que ya lo quieren de los que ya lo reciben de los que ya lo aplauden es fácil concentrarse en una clase social en un grupo hay que preguntarse y los que no y los que no me aterra que Jesús ya lo he dicho como tres veces Jesús estaba tan a gusto con sus seis o siete hijos que vivían con él que ya no le hacía falta David no le hacía falta eso nos puede pasar a nosotros podemos estar tan contentos en nuestro círculo que se nos olvidan los que no los que no han llegado al regalo de la fe los que llevan una vida desposeída privada hasta de los derechos más elementales se nos pueden olvidar porque estamos cómodos esa fue la segunda aplicación y la tercera aplicación nuestra propia interioridad la casa que es cada uno de nosotros y en esa casa tenemos que preguntarnos por las áreas fachada y por las áreas basurero fíjense como es de hermosa nuestra madre la iglesia como ustedes muy bien saben hay un sacramento dedicado expresamente a las áreas basurero la confesión yo no voy a confesarme bueno vengo a confesarme de que he tenido éxito en todo me ha ido muy bien y la gente me quiere mucho bueno pero empieza tu confesión no has empezado buenas tardes muy bueno verte pero no has empezado tu confesión ah pues es que resulta que yo en cuatro palabras digo cinco groserías bueno ya empezaste la confesión ya por ahí si puede ser ya por ahí puede ser entonces la confesión es el sacramento de las áreas basurero es el sacramento de las periferias es el sacramento de la misericordia y yo creo que es un sacramento que nosotros yo me considero también de la familia de Agustín por la regla que nosotros profesamos los dominicos es un sacramento que nosotros tenemos que valorar muy particularmente al recibirlo como experiencia de misericordia y al administrarlo quienes hemos tenido hemos recibido ese encargo de la iglesia hay una paradoja si avancemos en nuestro tema hay una paradoja en el tema de David evidentemente el hecho de que lo hayan puesto a cuidar las ovejas indica una mentalidad que podríamos llamar solamente de descarte David ha sido descartado pero ese descarte trajo en el fondo las mayores bendiciones para David vamos a verlo sucede que este David descartado se ve desprovisto de auxilio y en grave necesidad con frecuencia mientras cuida a los rebaños podemos decir que la escuela de David lo que forma su corazón es esa condición de indigencia esa condición de escasez esa condición de pobreza la escuela de David es la pobreza ¿por qué? porque David en esa situación de desvalimiento aprende a poner toda su confianza en Dios imaginemos imaginemos la escena el cuidando el rebaño y ve que se acerca un grupo de lobos ¿qué se hace ahí? ahí no hay ayuda al no tener ayuda David descubre como única ayuda a Dios fíjate el parecido que esto tiene con el desierto cuando hablábamos del desierto decíamos que en el desierto caen los ídolos y en el desierto se fortalece la unión y confianza en Dios en el desierto caen los ídolos en la soledad David no tiene más auxilio no tiene más ayuda que Dios y entonces en la soledad David aprende la lección fundamental del voto de pobreza poner toda toda su confianza en Dios toda porque estos lobos o estos osos o cualquier tipo de fieras son más fuertes que yo entonces necesito del auxilio del Señor sin él nada soy por eso dijimos antes lo que me une con Dios es ese punto de mi vida donde estoy colgado de Dios y yo diría que ese es el verdadero conocimiento de sí mismo tan predicado y practicado por San Agustín y luego por otros santos en nuestra orden dominicana la gran apóstol del conocimiento de sí mismo es Santa Catalina de Siena dice no hay vida espiritual sin eso porque en el conocimiento de nosotros mismos es donde identificamos áreas fachada y áreas basurero y en el conocimiento de nosotros mismos es donde descubrimos que lo que me une a Dios lo que me tiene unido a Dios es aquello en donde estoy colgado de Dios colgado de él sin ti nada soy sin ti nada soy ese es el centro de la espiritualidad según Santa Catalina de Siena el centro de tu espiritualidad es aquello en donde tú descubres tu no ser de un modo así un poquito como filosófico pero no es tanta filosofía es más espiritualidad que otra cosa dice Catalina le dice al Señor tú eres el que eres yo soy la que no soy lo que me une a Dios es mi no ser mi basurero allí donde cuelgo allí donde dependo de ti allí donde tú eres lo único que yo poseo eso fue lo que descubrió David en la soledad frente al peligro y en la soledad protegiendo el rebaño David descubre a un Dios que sana y salva a un Dios poderoso a un Dios que no falla y hay algo muy interesante si ustedes miran el contraste especialmente entre los tres hijos mayores de Jesús y el último este David ustedes se dan cuenta que cuando se describen los tres hijos mayores siempre se habla de como eran grandes fuertes de gran porte eran soldados de profesión de hecho ellos trabajaban y estaban haciendo méritos dentro del ejército de Saúl ellos iban ahí subiendo subiendo ganando puntos esos hijos mayores de Jesús tenían porte de guerreros ustedes recuerdan cuál es la primera descripción que se hace de David era de bella presencia eso se dice por lo menos dos veces con respecto a él es decir no tiene porte de guerrero tiene porte más bien como de guitarrista como una cosa así tiene porte de artista tiene porte de cantante es bonito y eso y eso de la buena presencia y eso de la bella presencia de David es interesante porque David es el que vence pero no vence por la fuerza del guerrero entrenado sino vence por la fuerza del orante y por la fuerza del cantante y por la fuerza del poeta la fuerza de David es la belleza ¿qué quiere decir eso? que su relación con Dios está marcada por la gloria está marcada por la belleza David está convencido del amor de Dios está convencido de la gracia de Dios y la misma boca que invoca con fuerza al Señor es la misma boca que luego proclama la grandeza de ese Dios entonces David es el orante y cantante David no es el que vence por sus propias fuerzas no vence el rey por su gran ejército ni nada valen sus caballos para la batalla David no es el entrenado para las guerras según los estándares de este mundo David tiene otra pelea y esa otra pelea se vence a partir de la confianza de la oración y de la alabanza algo parecido a lo que hermosa y poéticamente nos ha descrito el libro de Josué recuerdas que en el libro de Josué las murallas de Jericó no caen por la fuerza sino caen por la alabanza es una victoria limpia con estilo con belleza ese es David hay algo tan profundo en esto que si Dios me ayudara a exponerlo hay algo tan hermoso en esto en eso de la belleza de David acuerdas del salmo 45 44 en la numeración de la liturgia de las horas eres el más bello de los hombres y en tus labios se derrama la gracia eso de la belleza de David es bien profundo no es un dato accidental es profundo porque tiene que ver con la belleza la suavidad el estilo la hermosura con la que Dios todo lo hace es decir la belleza de David es la belleza del estilo de Dios porque el estilo puramente humano el estilo del puro recurso humano el estilo del puro esfuerzo humano ¿cuál es? es el caballo para la guerra es el músculo tenso es la mirada agresiva es el grito destemplado ese es el estilo del solo esfuerzo humano David es el anuncio de la gracia del orden de la gracia es lo que te quiero decir los hermanos de David que eran hermanos mayores fortachones entrenados músculo templado lanza lista para ser arrojada mirada fiera todo eso es la imagen del ser humano peleando por abrir su camino la belleza de David es una anticipación de la belleza de la gracia y la belleza de la gracia es se logra lo mismo con menos esfuerzo con más estilo y con mayor fruto ese es el contraste mientras que los guerreros como eran los hermanos de David con todo su entrenamiento finalmente sucumben en que momento sucumbieron cuando llegó Goliat esa historia de Goliat es buenísima entre otras cosas porque hay que preguntarse porque David llegó a pelear con Goliat y la respuesta es que los tres hermanos mayores estaban en el ejército de Saúl y había que llevarles algunas provisiones y había que llevarles algunos algunos que serán recuerdos o alimentos o lo que fuera y a David lo mandan como correo porque él era el muchacho de los mandados él era el que no contaba acuérdate él no cuenta para nada entonces a ver a quien mandamos a ver usted y este también era hijo vaya usted y lléveles eso y David va para allá como correo y estando allá oye los baramidos de Goliat que blasfema del nombre de Yahvé que se burla del Dios de la alianza y que insulta a las huestes del Dios altísimo y David se llena de indignación y dice bueno y que pasa porque ese tipo hace eso y nadie hace nada bueno según la medida que algunos dicen según lo que cuenta la Biblia se supone que Goliat medía algo así como 2 metros 70 centímetros entonces parte de la razón por la que nadie quería pelear con él era porque medía 2 metros con 70 este hombre que debía pesar según esas proporciones más de 200 kilos de músculo 2 metros con 70 dice bueno que salga alguno a pelear conmigo no tiene que morir tanta gente si gano yo ustedes nos sirven a nosotros si alguien me vence a mí nosotros filisteos los servimos a ustedes y David dice bueno y ahí que pasa porque no sale alguien para David era natural enfrentar peligros de ese tamaño porque porque como lo habían abandonado a cuidar rebaños él sabía enfrentarse enemigos mucho más fuertes es curiosa la proporción porque un oso adulto de buen tamaño precisamente mide lo que la Biblia dice que medía Goliat esa es una coincidencia o yo no sé si es coincidencia pero esa es la medida de un oso adulto 2 metros con 50 3 metros eso es lo que mide un oso adulto grande eso es lo que mide entonces David estaba acostumbrado a pelear con gente de ese tamaño para él ese no era un problema y sobre todo estaba acostumbrado a que Dios es fiel Dios permanece Dios sale en mi auxilio los otros los del músculo templado y la mirada fiera se acobardan porque a todo astuto le sale otro más astuto a todo fortachón le sale otro más fortachón a todo tramposo le sale otro más tramposo el orden de la gracia en cambio no tiene competencia David va sin armadura acuérdate que la armadura era tan pesada que no lo dejaba moverse David va sin armadura entonces David es como un retrato de lo que es la gracia divina es bella y con suavidad y estilo logra mayor victoria y mejor fruto esa es la gracia es hermosa la obra de la gracia no es la brutalidad de la pelea el combate el músculo templado no no es esa brutalidad la obra de la gracia es bella y con suavidad y estilo logra lo que no puede el solo esfuerzo entonces ya te das cuenta lo que significa el voto de pobreza el voto de pobreza es como un vivir en la gracia es como un vivir en la gracia es decir no se necesita tanto no se necesita tanta armadura no se necesita tanta presunción no se necesita tanta parafernalia no se necesita tanta arrogancia por eso nuestra vida debe buscar simplificarse hermanos cuáles son las armaduras que tenemos que quitarnos no es verdad que a veces nos ponemos una gran cantidad de armaduras yo tengo mis serias dudas les comento serias serias dudas tengo sobre cosas que a veces veo en mi comunidad en otras comunidades en la iglesia en general y tiene que ver con esto de las armaduras por ejemplo para prestar un servicio en los colegios se necesita tienes que tener este título tienes que tener esto otro tienes que estar haciendo esta carrera tienes que estar aprobados tiene que salir el nombramiento tienes que quedar en presupuesto tienes que tienes que tienes que entonces finalmente lo que queremos es evangelizar lo que queremos es proclamar la buena nueva pero a veces siento que aparecen tantos y tantos y tantos requisitos repito no estoy diciendo que tienen que dejarse esas obras ese experimento ya se hizo eso de abandonar obras y entonces nos vamos todos así un poco medio hippies a proclamar la libertad de los hijos de Dios esos experimentos ya se han hecho y eso no suele acabar bien no estoy proponiendo eso es más una actitud del corazón la que yo quisiera proponer una actitud de mayor libertad es que a veces las armaduras más gruesas las tenemos sobre todo en nuestra mente para lograr esto hay que lograr esto otro y esto y entonces debo tener esto y sin darse uno cuenta uno está así con el seño fruncido porque mi vida es seria lo que voy a lograr es muy importante no cualquiera puede hacerlo esto es de máxima responsabilidad y se va vistiendo uno se va metiendo uno como en un personaje ¿no? como en un personaje y empieza uno a vivir como una especie de obra de teatro en la que uno es importantísimo y uno es tieso y uno es tieso y acartonado y no se le puede hablar de cualquier manera y tiene mil condiciones y cada sonrisa es planeada y cada saludo es cuidadosamente calculado y la agenda no tiene tiempos libres y uno tiene que preguntarse si de verdad si de verdad vivimos en la gracia si de verdad vivimos en la gracia si de verdad tenemos esa experiencia de libertad interior te repito en la belleza de David hay un mensaje muy profundo no solo tenemos que preguntarnos esto es algo en lo que insistía mucho el famoso teólogo Hans Urf con Baltazar no solo tenemos que preguntarnos si nuestra vida es buena y verdadera hay que preguntar también si es bella hay belleza en tu vida cuál es el espacio de la belleza en tu vida y una vida bella es una vida que se cuenta con gusto porque hay personas que producen grandes ingresos económicos a la comunidad y son muy reconocidos en la sociedad pero en verdad llevan vida de esclavos agobiados jadeando quejándose y llenos de condiciones para todo llevan vida de esclavos qué pasa con la alegría en tu vida porque se necesitan tantos protocolos para saludarte para decirte un chiste para sentirme hermano tuyo porque se necesita tanto protocolo porque es tan difícil lamentablemente creo que todos aquí hemos conocido algunas personas así y esos acartonamientos y esa y esa dureza y esa conciencia infinita de la propia dignidad es que pocos aquí saben de qué soy digno yo pocos pocos saben y esa conciencia infinita de la propia dignidad que se convierte como en una fosa te acuerdas de esos castillos medievales que tenían una fosa entonces hay gente que se rodea así de una fosa a mí no cualquiera me echa un chiste no cualquiera me saluda lo mío es serio nos hace falta la sonrisa de David nos hace falta la belleza de David nos hace falta la libertad de David y fíjate en el episodio de David y Goliat como es la libertad y la agilidad de David la que hace que él acomode el tiro donde es porque es ágil en cambio Goliat es la imagen del que siempre se toma en serio guerrero como yo nadie nadie harto trabajo me ha costado llegar donde estoy nadie se me equipara nadie como yo nadie no nace otro y si nace no se cría entonces fíjate lo que nos enseña David sobre la pobreza la pobreza está vinculada al orden de la gracia está vinculada a la dependencia absoluta de Dios está vinculada a la alegría profunda no es la alegría del cínico no es la alegría del payaso no es la alegría del superficial pero si es la alegría profunda y recuerda la gracia logra con suavidad y estilo un fruto mayor y mejor del que podía conseguir el solo esfuerzo tenemos que suplicar esa gracia y vivir en esa gracia nos quita armaduras y a medida que uno se quita armaduras experimenta mejor la belleza del voto de pobreza gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio y al Espíritu Santo con los siglos y los siglos y los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo